Óyeme, venga, que ajo, ya que está... ¡Dale, mojita! ¡Ay, está bello todo! ¿Y apuremos? ¿Y apuremos? ¿Y apuremos? Blanca, ¿quieres quitarme? ¡Ya apuremos! ¡Ay, qué! ¡Cómo te deseas! ¡Ay, concorre que estoy yo! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿A qué es? Una camisa, va. ¿De quién es eso? ¿Qué es eso? ¡Blanca! ¡Jositoño! ¿Tú? ¿Y tú... ¡Pólo de él'méreca? ¡Oh, I'm sorry! No. ¿Qué te quiere? ¡Ah! ¿De queso? ¡Braspan! ¡Hay un libro de ese libro de gran cultural! ¡Braspan! 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 No, no, no. ¿Y se ven bombas no, de bueno? ¡Gracias! ¡Braspan! ¡Braspan! Ok. Ya, I'm going to put it right in there. ¿Ya lo tuviste abrir, Toño? Gracias. El lazo, cápalo. Calma, hijo, calma, ya. No se te dio lo que tú querías. ¡Michael! ¿Quieres abrir lo tuyo? ¿Cuándo lo vas a dejar? Ok. Ok. Toño, ok, Michael. Estos son drumsticks. No, es el este. Yo lo hice. ¿Drumsticks? Alright, vean esto. Estos son básicos. Estos son geniales. Estos son geniales. Estos son geniales. Estos son geniales. Sí. ¿Puedes ponerlo junto con tu... ¿Hencloma? Qué es柄. Ok. ¿Qué te pasa eso? Te pasa. Hoy en George y Michael. Ese es el para tu papá, el tapado les dors. Yoooo! ¡Qué lindo está este árbol! Ese árbol era de mi hermana, y era blanco, lo tuve por 10 años blanco. ¡Ay, eso no es a ti! ¡Ay, mi vida! ¡Eso no es tuyo! ¿Por qué tú estás abriendo, papá? ¡Que cuque Joséito para tu papá! ¡Eso es tuyo! ¡Y si te vayas! ¡Listó tuyo! ¡Listó tuyo! ¿Qué es lo que dice el cuadro? ¡Eps, qué es lo que dice el cuadro! ¡Es una oración! ¡La guitarra de la maría de mi hija! ¡Ese es de cuca! ¡Ese es de parte de cuca, Isabel! ¡Mira, este! ¡Y de mami! ¡Este es para mí! ¡Es que no le busquen nada! Yo no lo conozco. No, 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 no. No, no. No, no, no. Eso te lo voy a... ¿Pero cuándo tú vas a acabar? ¡ enfin! ¡ ¡F毛! Enriquito va a abrir ahora una... Enriquito va a abrir ahora una muñeca que yo le regalé. Ah, caramba. Ojo, no, no, no. ¡Gracias! Le vamos a ponerle después a la hoja ¿verdad? Eso es mío, Dari, todo lo que diga es tuyo. Lo que es mío, ponlo por un lado. Ese es de Toño. No, ábrelo, son caramelitos. Ah, te lo cambio. Hay uno tuyo por allá de eso. Ese es de tuyo, ponlo allá, ponlo allá. No, no, ese es de mi mamá. Ahora, cuando Dari acabe. Sí. Y nada, ni chiquito ni gran. ¡Y enriquito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Cojoño, aquel por allá y ese por acá. Una lámpara palburó. ¿La lámpara por qué? Para el buro. Allá en la guitarra. No, 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 no. Bájalo ya. Oye, que falta demasiado. Ahí. Hola. Ahí. Cuando usted llegue a su casa, mira, ya está aquí cuando se cierran las puertas y que los vecinos griten. Mucha cantidad. ¿Te vieron la cantidad? Sí, sí, sí. No te vi las grasas. Oye, ¿esa está poniendo a dónde está? ¿Para el murón? Uy, yo voy. Todo bien. Todo el regalo que yo era el día 6. ¿Por qué botaste la caja y a ver si se está rota o algo? ¿No puedes cambiarla? Bueno, voy a empezar. Big marín de 250. Quiero me hacer a ti que le fue. El de mi hijo. El que me regaló mi hijo. Primero. La tarjeta. La tarjeta. Ya está caída. Esa caída por él, ¿no? Una piedra. Esa caída por él. No, no. ¡Echa por las manos de mi hijo! Que cosa más feya! Qué lindo. El dando lo viendo que se lo estaba haciendo. El dando lo viendo que se lo está haciendo. El dando lo viendo. Mirá, qué lindo está. Beautiful. ¡Oh! ¡Beautiful! Ahora este de una amiga Blanca, aquí no hay nadie sordo Un poco, para que me oigan bien en la cámara Un poco de perfume A ver que tal huele ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué bonito está este regalo! Un regalo de una clienta Vamos a ver que tenemos por acá Un paquete ¿Eso es lo que me regalan todos los años? ¿Verdad? A mi me regalaron una caja de cookies Me le das un pedacito porque yo no comí este año A mi me gusta A mi me encanta ¡Verdad! 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 ¡A estrenar! ¡Verdad! ¡Eso es Antonio! ¡Verdad! 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 ¡Qué bello! ¡Una pata que me hacía! ¡Verdad! 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 ¡Una pata en el banco! ¡Verdad! 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 ¡Ay! ¡Escucha que lindo está este! ¡Chequea lo blanco! ¡Ay! ¡Qué bello! ¿Es porque lo invitan a comer bien? ¿Es porque lo invitan a comer? No No porque ¡Bello! ¡Precioso! Me dijo los otros días que estaba usando los de la vajilla No, de la vajilla de cuando hay visitas para uso No, estos son para nosotros dos hermanos ¡Oyeme! ¡Ah! ¿Ya lo abrió? Ya, mi vida, si fue el primero la abrió diferente ¡Irme aquí! ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Beautiful! ¿Qué cosa es? ¡Pero nos veo al torno ahí! ¡Esta es ya que es! ¡Comido! ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Ay! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué bello! ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Vá a comer un palo! ¡Una como una carabaza! ¡Es una carabaza! ¡Eh! ¡Ven! ¡Y este de quien me lo regaló! ¡No! ¡Esta es la que me regaló Julia! ¡Con Julia! ¡Toma el zapato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mandó a cocinar! ¡Ah! ¡Ella manda a cocinarlo con todos siempre! ¡Para qué cocina! ¡Para qué cocina! ¡Para qué cocina! ¡Para Blanca! de Cuca y Joseito ¡Para Macro Wave! ¡Me mandaron otra vez a cocinarlo! ¡Para qué cocina! ¡Para qué cocina! ¡Ya! ¿Qué más quieres Blanca? ¡Escóquelo! ¡Poño quítate del medio! ¿Ya? ¡Ya! ¿Ya estás listo Ricky? ¡Yeah! Ok ¡Ahhh! ¡Es plate! ¡Es plate! ¡Es plate! ¡Yes! ¡Com aire! ¡Alright! ¡Es plate! ¡Es que es bad bro! ¡Deneide! ¡Vamos a meterle aire! ¡Muy! ¡K! ¿Vamos a cocinarlo? ¡Dale Cuca! ¡Abre la caja! ¡Mami! ¡Abre esto, chavales! ¡Vamos rápido! ¡Ale, el meneque! ¡Ven a este! ¡Mira! ¡Qué bello! ¡Ale, María! ¡A comer! ¡A comer! ¡Milo, coño! ¡Ese es mi gomera! ¡Mira a ti se me pasa! ¡La placa, mirada! ¡Milo, coño! ¡Milo, coño! ¡Milo, coño! ¡Milo, coño! ¡Milo, coño! ¡Abajo tiene frijoles, boniato! ¡Mira, mira! ¡Mira para mí que bueno! ¡Zanahoria! ¡Harina! ¡Frijoles negros! ¡Eso lo regala yo! ¡Mira los globos! ¡Mira que bello! ¡Ay! Lo que quería que yo abriera ya la... ¡Vamos! Yo estoy buscando él para algo, para él y nada. ¿Cómo se le dijo? ¿Tienes que poner eso? ¡Para cargarlo! Yo sé que a usted le gusta guardar mucho, pero que no lo pueden regalar. Le regale eso, porque eso a ellos no lo pueden regalar. Se lo tienen que comer. ¡Mira, por favor! ¡Mira, por favor! ¡Este es para ustedes! ¡Ay, Blanca, qué bonito! ¡Mira, por favor! 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 ¡Habla al grande, Carlos! Esto es todo lo que le gusta... Esto es para que los Merejo superen, para que la hagas así para adelante. Es con los cortitos Ay, ¿dónde está Enrique? Yo quería que Enrique me tirara una foto viéndolo para mandarla para Cuba para la mamá de Pauli, ¿eh? ¡Enrique! Ah, no, no sale la foto, eso que dije Enrique, después ella quiere que la retrase con todos los regalos para mandarla para Cuba A ver ¡Qué linda! Esa cara es en la cama como te gusta Esa es esa Esa es la más linda Esa es Cupe Joseito ¡Vaya Cupe! Esa me llevó por la carita, mira No, pero yo digo, amárrala Amárrala, amárrala porque me dieron un buen trabajo a George ¿Es más alto? ¿Van a ver? ¡Mucho, la foto, la foto, la foto! ¿Van a ver? ¿Van a ver los habitantes? Me hace bien, me hace bien Aquí te voy a ser que antes, no deja de ver Un abridor de latas eléctricas. Que les regalaron un abridor de abril de latas eléctricas. Yo creo que es, ¿no? Sí. Porque dice esa vez que ella sabe que ella sabe muchas latas allá. Ay, Isabel, muchas gracias. Oye, porque de verdad que pasa trabajo abriendo latas así. Pégala con el mundo, que nosotros no tenemos y no nos regalaste una a los otros. Sí, allá es el comino, yo comiste ahí allá. En Navidad, ¿no? Ay, qué lindo. Sí. Todos los regalos están lindos, blancos. Sí, ya. ¿Llindos? Sí. ¿Entonces la latas se pone? Sí, ya. Ah, porque es muy malo. Porque a mí me gusta más el de mano. Ah, pero yo soy de aquí que son de mano. Oye, ¿Enrique se podrá levantar después? No. Sí, ahora... No, a ti te gusta esto, el chiquito que hay aquí. Este es de ustedes. Aquel es del coño de ustedes. No, pero ahí el calista... Estás comiendo uno. Estás comiendo uno. Sí. Sí. Ah, qué lindo. Ah, unos goles. Mira, con el juego de losas. Mira, qué lindo. Ay, pato también. Y la de esto también. Mira, papá. Para que bote la vieja que tengo ahí en la cocina. Para que bote la vieja. Todo de pato. Dale, dale, dale. Para que bote la vieja. Este es mío. Se dice bote la vieja. Ay, este, este. A ver si le gusta. Pero, ¿con qué te vas a quedar si bote la vieja? No vale que asegure. No vale que asegure. Ay, este, esto lo regalé yo para que se restrele la espalda. Y no ande buscando la helia. Fui a un negocio de baño. Sí. Y para entregarse la barriga. Mira, y esto. Le puedes quitar esto también. Para que no te llame. Sí, está listo. Una brusa. Ay, ¿es el regalo de quién Isabel? De Estel. Mira, qué lindo. ¿No tú lo podrás poner como salla? Es una bañadera. Sí. Abrocha atrás. Abrocha atrás. Lo puedes poner como tú quieras. Ahí la cogiste, no? Sí. Tratando de pararse. Cálaga. Qué lindo. Está lindo, linda. Está lindo, linda. Oye, hay de esta noche. ¿Vale? Tienes que queden. No, no, no. Ahora me están vestidos rojos. Porque a mí yo aquí soy yo. No, no. A mí yo que le ganas de estar. Me pergunto si pueden ver la fecha. No. No. No, no. No, no, no. No. Yo había tratado de hacer uno, no puedo... ¡Verdad! Está lindo. ¿Qué es eso? Ese no le gusta Enrique, está muy chiquito ¡Oyeme! Dice que no es ron ¡Ay mira qué bonito! Me mandaron a cocinar de lugar ¡Oyeme! A mí me faltó un regalo porque a mí me dijeron que yo tenía un regalito ahí de Enrique ¡Ah sí! Espérate porque este lo va a dar después a ti y a Julia ¡Ah! Ahí está el nuevo porque a ti le hace daño eso ¡Ah sí ya no va a poder comprar este! ¿Le hace daño eso o qué será? ¡Es verdad! ¡Hola! ¡Sí! ¡Mira esa! ¡Mira acá es chiquitito que te va a comer! ¡Aca es chiquitito que te va a comer! ¡Sí! ¡Es de Máj! ¡De pandilla de Máj! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira qué te gusta esto! ¿Vas a ser llano? ¡Y para dar leña también! ¡No! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Este me lo hizo mi hijo en la escuela! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya sorda! ¡Este es porque mi hijo me lo hizo en la escuela! ¿Te acuerdas de eso? ¡Enrique! 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 ¡No te acuerdo de eso! ¡Deja de subir en la escuela! ¡Ya! Cuando te va a hablar a la mujer del Felipe! ¡Que no me siente! ¡Enrique! Yo tenía cinco años de la escuela! eso cuando se va a ir a la venta a ver, a ver, a ver 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 si se puede hacer si se puede hacer si se puede hacer mira que lindo y ese chiquito te lo da Michael mira este otro es Michael el espíritu del solo hombre ya que es el de su próximo y si ese espíritu no crece durante la vida que es condenado a hacerlo después este de mi amiga Priscila no villancito navideño para dinero para hacer dinero a las 11 de la noche este de Priscila traigo con cofesía de la cerveza mira hay una que bonita mira es un monedero con el nombre mío muerto mira que cosa más linda que cosa más fina que cosa más fina yo sé que son de Cuba yo sé que bonita esto fue lo que me hizo Enricito en la escuela mira Dani estos son muy bellos ay que bello ay que bello ay que bello este regalo es de Enricito me tomó la escuela no pero lo que Toño le hizo a Blanca está presionado a Blanca bueno que es Enricito es un monedero y esto lo hizo Toño porque Toño vio algo allá y me dijo miren yo no estoy haciendo una madre pero grande este lo hizo Enricito en la escuela también con las mismas cosas más o menos que hizo Toño Enricito y yo lo rompí y me rompió abriendo el hueco aquí esta es la parte de arriba esta es la Julia esta es la Julia esta es la Julia este lo trajo a Mel ay mira que lindo que lindo este poco te lo voy a buscar ya sé lo voy a buscar si 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 este es el párro de aquí de México el párro de aquí del estado este es de Esther el agua de nuestra ropa esta toma dale ya Julia recuerde eso lo dieron en el taller este año que cuando fuimos allá a la montaña recuerda a mi estas lectoras ¿qué es lo que le hicimos al padre este? Jorge ya se rajó mirando por todos lados a ver si encuentro una una asistente como verán a Blanca y a mi nos regalan siempre igual seguro porque esta vez hubo una besa porque no regaló igual a mi me mandó a cocinar y a Isabel la mandó a pasear con un cuello pero mira fíjense esto esta lindisima que lindisima yo no tengo cookie jack no esta muy lindo te acuerdas que el que yo tenía que era un conejo que tu tienes allá a la parte de abajo lo regaló con suelo y yo no se que eso tiene con usted que coche el cookie jack que yo tenía una vez que fui de vacaciones este se le cayó pero esta bien lindo y después y después que le diga y todavía no quiero ya esta bien lindo esta bien lindo no pero aparte de abajo este me lo regaló santi claus porque aquí toda esta gente que está ninguna se portó bien y santi claus no le trajo nada pero a mi santi claus a mi santi claus si me dejó me dejó santi claus es que santi claus ha visto que los míos también que los míos están bien cataditos un libro de dieta es hecho? ese velo es una talla éramos tres tres este santi claus hicimos este es que te lo encuentran emendientes vedin teniendo chhorn empieza que no itens no nombre Wait emendo